Para que luego lo podamos superar en la vacina. Ahí está perdón. Ok, ¿quién se muere? Yo. Tras un trabajo social en conjunto, logran llenar de vida área recreativa. El sábado 4 de mayo, integrantes del Grupo 218 de los Guías y Scouts, en conjunto con la Asociación de Desarrollo Integral de Vivalvo y el Programa de Bachillerato Internacional de Liceo Sinaí en Pérez Celedón, tuvieron una actividad. Se trata de la denominada Sembrando Vida, que se llevó a cabo en el área recreativa en Barrio Boston, en San Isidro de El General, por medio de la cual lograron plantar 107 árboles de diferentes especies como roble sabana, malinche, laurel, cedro, corteza negra, cenízaro y otros que fueron donados por la UNED. Esto es una iniciativa que nace mancomunado, con la Asociación de Desarrollo Vivalvo, el Grupo de Bachillerato Internacional de Liceo Sinaí y el Grupo Guía y Scouts 218, que tiene sede también acá en Barrio Boston. ¿Qué es lo que están haciendo hoy? Hoy estamos sembrando 107 arbolitos de especies costarricenses, porque les estamos incentivando a los chicos la importancia de conservar lo nuestro, porque se han metido muchas especies extranjeras que al contrario de hacer un beneficio, más bien están matando abejitas y todas esas cosas. Entonces la iniciativa es que los niños hagan conciencia de la importancia de conservar nuestras especies naturales. Bueno, y importantísimo, eso es una labor que ustedes constantemente hacen o casi que todas las semanas, ¿verdad? Todas las semanas sí tenemos actividades, ¿verdad? Pero dentro de lo que es el movimiento guía escado está el convivir, ¿verdad? En armonía con la naturaleza, entonces estamos fomentando eso en los chicos. Bueno, qué bonito, ¿este grupo está conformado por cuánto fan? Porque eso es parte también del aniversario de ustedes. Sí, tenemos, bueno, este año cumplimos 15 años, ¿verdad? El grupo ahorita está conformado por cerca de 76 muchachos, varones y mujeres, ¿verdad? Que van desde los 6 años hasta los que nos preste vida a Dios, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es proyectar el bachillerato internacional, divulgar un poquito acerca de lo que se trata el bachillerato internacional y tomamos pues la idea de sembrar árboles, ¿verdad? Nosotros siempre tratamos como de fomentar el amor por el planeta, ¿verdad? Que es muy importante tanto en la sociedad actual, ¿verdad? Y para nuestros niñitos, nuestros jóvenes, ¿verdad? Entonces quisimos hacer ese vínculo con los guías y scouts de acá, de la 218, ¿verdad? Para precisamente, número uno, divulgar el programa, ¿verdad? Como un programa preuniversitario y con amor al planeta, que es lo más importante. Hicimos un vínculo también inicial con la UNED. La UNED nos donó los arbolitos y nosotros entonces vinculamos con la 218 de los scouts. Y hoy por hoy estamos acá sembrando arbolitos. Con mucho orgullo nos sentimos lo que es la Asociación de Desarrollo de tener primero este parque que ya va a pasar en administración de la municipalidad, no lo va en administración, entonces ya estamos en esto. Lo estamos embelleciendo. Es un tesoro, es una joya que tenemos aquí en Boston, algo muy céntrico, ¿verdad? En el puro centro de San Isidro. Y ver que los niños, yo le decía a ellos, ustedes son el futuro, pero yo soy el presente. Esto lo tenemos que disfrutar hasta nosotros, ya los que estamos para viejitos, ¿verdad? Entonces, no solo para que lo disfruten ellos, eso va a ser para disfrutarlo nosotros. Y aquí están, con las puertas abiertas, tenemos un parque infantil, tenemos esta cancha de básquetbol, tenemos la cancha de fútbol ahí arriba, ¿verdad? Para cualquier persona que quiera venir a disfrutarlo, la Asociación de Desarrollo se siente muy orgullosa de ver que estamos administrando algo muy bello para seguir avanzando en lo que es el medio ambiente, ¿verdad? Bueno, es una actividad muy, muy, muy importante en vías del desarrollo y someter a las nuevas generaciones a una buena costumbre, a la preservación. Bueno, ¿y qué les parece que embellezcan este espacio? Maravilloso, porque si vemos de hace un par de años para acá, el avance que ha tenido ha sido fenomenal. Bueno, y Máximo, que hace poco también tuvieron este parquecito tan bonito nuevo. Sí, 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 estamos felices, contentos de que nos haya llegado el parquecito al barrio. Los participantes se mostraron muy complacidos por realizar este tipo de labores voluntarias. Bonito, sí, la verdad es que es bonito sembrar varios tipos de árboles. ¿Y qué te parece el lugar? Muy bien, la verdad, no pega tanto sol, entonces no hace tanto calor. ¿Y te gusta compartir? Sí. Sí, la verdad es que es muy linda sembrar arbolitos, es un lugar tan lindo así. ¿Ya cuántos árboles sembraste? Tres, con ella. ¿Y te ha gustado la experiencia? Muy linda la experiencia, la verdad, y es algo nuevo, algo que casi nunca hago, pero muy lindo. ¿Contribuimos también con el ambiente? Sí, la verdad es que sí. Muy linda, estoy muy contenta, el lugar es muy lindo para sembrar. ¿Ya has sembrado bastantes arbolitos? Dos. Sí, ¿y qué te ha parecido compartir con tantas personas acá? Muy lindo. Sí, ¿te gusta el espacio también? Muy lindo también. La verdad, muy linda, me gustó mucho compartir con los niños, también es muy bello verlos que también quieren participar. Muy lindo, la verdad, y la temperatura está justo, no hay mucho sol. Bueno, normalmente los estudiantes se dedican más al estudio, ¿verdad? Pero hoy están acá también dando un poquito de arena en el tema de la conservación de la vida. Sí, aquí la profesora nos dijo sobre los árboles, investigamos un poco sobre los diferentes tipos. Hoy yo me dediqué a sembrar el roble de sabana, la verdad un árbol muy lindo, bien rosadito a mí me gusta. Y sí. Que florece bastante bonito. Que florece bastante lindo, la verdad sí. Y ahorita cuando llego me baño y voy para los estudios, entonces sí, para terminar otro trabajito ahí. Como dijo mi compañera, es bastante bonito tener que compartir con personas que les gusta hacer como ese tipo de servicio. Y aparte es como un, es como para uno salir de los estudios y poder desestresarse y poder hacer algo nuevo. Y pues a mí, por ejemplo, a mí siempre me gusta como tener que ayudar a las personas, o sea, eso ayuda a toda esta comunidad, entonces es súper genial. Y embellecer el lugar que está tan bonito también. Sí, por ejemplo, a nosotros nos toca el roble de sabana y es un árbol bastante bonito, entonces sí, florece color rosado, entonces sí, súper bonito. De esta manera, el área recreativa de la Asociación de Desarrollo Vivalvo fue embellecida con diferentes especies. Gracias. 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 Gracias.